¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal. En este vídeo, como bien estáis viendo en pantalla, vamos a reaccionar a la primera cinemática oficial, en este caso, de su historia, de dónde ha salido Rainbow Six Extraction y por qué tenemos a tantos operadores dentro de esta misión, intentando evitar, pues, toda esta infección que se ha liado una de la hostia. Así que apoyar a este vídeo se os mola con un fuerte me gusta, una buena suscripción, activar también la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo Rainbow Six Extraction al canal. Y amigos y amigas, no me voy a entretener mucho, está en español, las voces y todo, así que vamos a ver el vídeo una primera vez, sin yo comentarlo mucho y luego lo vamos analizando poco a poco, aunque yo creo que vais a ir entendiendo todo, pero si yo veo que no se ha comentado algo, alguna cosilla, lo que sea, algún detalle, lo comento sin ningún problema. Así que, vamos a darle caña, venga, va. ¡Vamos al lío! Esta es la primera cinemática, esta es la primera cinemática que te encuentras, ya no lo paro más, perdón, la primera cinemática que te encuentras cuando empieza o comienza el juego, mejor dicho. Pobre señor, eh, dame, tío. Pobre señor. Entrada número 1373. El parásito quimera ha reaparecido. No lo había visto yo. Pero esta vez, Rainbow Six ha creado una unidad específica para enfrentarse a esta nueva amenaza. ¡El equipo es React! Estoy orgullosa del equipo que Lysa y Jordan han conseguido reunir. Los datos que están recogiendo en las tomas de riesgo son vitales. Cientos de científicos nos ayudan a mí y a los agentes que están sobre el terreno a estudiar el parásito para adaptar nuestra tecnología y asegurarnos de que todos regresen vivos. Ahí tenemos a Sledge. ¿A quién más? Ah, Libby, creo que era. Esta biolámida, el mucílago, es la clave de la actividad del parásito. ¡Jagger! También hemos encontrado trazas de ADN humano en su composición. Qué guapo el vídeo. ¡Vamos en el peito! Hemos observado al menos doce nuevos arquetipos de arqueas. Y varias mutaciones a las que hemos empezado a dar nombre. El acechador, capaz de camuflarse y ocultar a las arqueas cercanas. ¡Qué guapo! ¡Toma! ¡El C4! ¡Alfa! Que puede invocar criaturas inferiores, extrayéndolas del mucílago. Me preocupa cómo pueden evolucionar. ¡Wow! Tenemos que adaptarnos y rápido. Tras los recientes sucesos, los últimos datos son no concluyentes. Estos no tienen sentido de estar. La quimera va detrás de algo. Algo oscuro. Tengo que advertir a Elisa. Creía que le sacábamos ventaja. Pero me equivocaba. ¡Dios! ¡Cómo cierra el vídeo, eh! ¡Con el proteano Jesucristo! Eso es un proteano que literalmente es como eléctrico. Que pega unas hostias que no tienen ningún tipo de sentido. Bueno, hemos escuchado varias cosas en este vídeo. Como por ejemplo que literalmente los líderes de este equipo de React son Ash y Thermite. No había escuchado antes el tema de sus nombres, la verdad. Personales y todo eso. Pero sí, la gente que ha liderado este equipo de React ha sido Ash y Thermite. Pero mira, también tiene bastantes poderes. Porque es la que analiza todo, es la que comenta todo. Es la que parece ser que ha hecho el equipo junto a Ash y a Thermite. Y la verdad que es una completa locura. Hemos visto también muchísimas cosas como son utilidades, arqueas que la misma mira ha presentado, la verdad. Y sinceramente está bastante, bastante guapo, ¿eh? Pero esta vez, Rainbow Six ha creado una unidad específica para enfrentarse a esta nueva... Los operadores de React. Sí, señor. React. Por cierto, hay 18 operadores, ¿vale? 18 operadores de React que son exactamente los mismos. Pero ya sabéis, un poquito de remodelación de habilidad, armamento y todo eso. En base a lo que es Rainbow Six Extraction. Pero son los mismos personajes que en Rainbow Six Extraction. Como hemos visto a Mira, hemos visto a Ash, hemos visto a Thermite, hemos visto a Sledge, hemos visto a Libby, hemos visto a Jager, ¿vale? Esos personajes están... Estoy orgulloso del tipo que Liza y Jordan han conseguido... Liza y Jordan. Nunca había escuchado su nombre personal, la verdad, de Ash y Thermite, pero ahí lo tenemos. Liza y Jordan. Jordan. Potente, ¿eh? Los datos que están recogiendo en las zonas de riesgo son vitales. Cientos de científicos nos ayudan a mí y a los agentes que están sobre el terreno a estudiar el parásito para adaptar nuestras... Es como una infección que ha venido de repente que literalmente ha colapsado el problema. El problema no, el planeta, perdón. Ha colapsado el planeta, ¿no? Y es como que el equipo de REAC es muchísima gente que está estudiando, pues bueno, por qué se ha hecho tan rápido esta infección, de dónde sale para poder evitar que se expanda aún más, ¿no? Y poder cerrar de raíz, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos encontramos con arqueas. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con el líder proteano, que literalmente es un auténtico Jesucristo. Nos encontramos con algunos percances que, pues, sinceramente, llaman la atención. La tecnología y asegurarnos de que todos regresen vivos. Una de las misiones de un mapa que vamos a poder utilizar y jugar en Remus y Extraction. Todos estos operadores los vamos a poder utilizar también, tanto armas y todo. Puertas que, bueno, son básicamente puertas de, entre comillas, yo les llamo puntos de partida, donde no pueden entrar los arqueas y demás, ¿vale? Esto es lo que te vas a encontrar realmente en toda la misión y en todas las misiones, ¿vale? Esto es como lo que más se ve en toda la infección. Es el suelo infectado que se llama mucílago, que es negro, ¿vale? Y, pues, bueno, se va expandiendo poco a poco y, literalmente, lo que hace es ralentizarte y también hace que cuando los arqueas se acercan a ti y te pegan de hostias, te quite más vida, ¿vale? También hemos encontrado trazas de ADN humana. Estos son los nidos. Los nidos, hay dos tipos de nidos, ¿vale? Están estos nidos, ¿vale? Que son los básicos, que generan mucílago y también generan arqueas, ¿vale? Alguna que otra vez te vas a encontrar, que vas a romper un nido de estos y te vas a encontrar que salga un demoledor, un picho de estos. Pues, cuando los rompes, ¿vale? Y también están los nidos verdes, ¿vale? Que cuando los rompes, suelta como un gas tóxico que cuando te acercas a él, pues, te quita daño, ¿vale? Aquí tenemos la habilidad de pulsa. La nueva Clémor. Esta Clémor es una completa locura. Aquí, como bien se ve, actúa a distancia con unos rayos láser. Es impresionante. Mirad esto. ¡Bum! Es una locura. Esto es un objetivo dentro de la misión. Bien. Y 12 nuevos tipos de arqueas. Varias mutaciones. Mutaciones como son las esporas, que básicamente las esporas alienígenas, creo que se llaman dentro del juego, que básicamente lo que hacen es quitarte visión. Estas esporas te las vas a encontrar alguna que otra vez solas por el mapa, en paredes, en suelos o lo que sea, o también por arqueas que las lleven, ¿vale? Que se les llama porta esporas o algo así. La habilidad Sledge la vemos ahí con el martillo. Sembrador. Ah, hace echador, perdón. Capaz de camuflarse y ocultar a las arqueas cercanas. ¡Qué guapo! Una nueva utilidad más el T4. Alfa. El alfa, que puede invocar criaturas inferiores extrayéndolas del moción. ¡Qué guapo! Está muy guapo, gente, la verdad. Está muy guapo, sinceramente. Y llega el Jesús. Los recientes sucesos. Los últimos datos son no concluyentes. Básicamente esto es que hay una misión, hay un objetivo, que esto, bueno, lo que habéis visto, esa bola se le llama portal, ¿vale? Es un portal que te manda a otro universo, te manda a otro planeta, donde te tienes que enfrentar contra el mayor y el Jesucristo proteano. El proteano es el jefe, es el más poderoso de los arqueas, ¿vale? Que ahora vas a ver quién es y, bueno, os voy a explicar cómo es un poco. La quimera va detrás de algo. Algo oscuro. Auténtico, bueno, tu padre, básicamente. Ese martillo que veis ahí es un martillo eléctrico. Este proteano es como un pavo eléctrico que hace ataques eléctricos y todo. Es la polla. Se muere, se muere, digo yo, se mueve por el mucílago y, sinceramente, mete unas hostias impresionantes. Pues sí, la verdad, porque ese pavo es auténtico, un monstruo, la verdad, es Jesucristo. Así que nada, gente, la verdad que ha quedado un vídeo bastante, bastante interesante. Aquí tenemos la primera cinemática que vais a tener una vez compré Rainbow Six Extraction y que vais a ver antes de jugar una partida. Así que, gente, un placer, como siempre, dejarme abajo en los comentarios qué os ha parecido, vuestra opinión sobre el juego, si lo vais a comprar o no. Qué os parece, dejar un like, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo de Rainbow Six Extraction. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.